Hoy han terminado las clases en los 1.600 centros educativos de la provincia de Sevilla, un curso escolar complicado marcado por la pandemia y por los controles de distancia, aforo y presencialidad. Un millón ochocientos mil alumnos andaluces han empezado hoy sus vacaciones. Termina el curso más complicado de todos, con mascarilla, metro y medio de distancia y muchas clases online. Un reto difícil que han superado con creces. Un reto muy complicado el poder iniciar un curso de forma presencial, hacerlo de la forma más normalizada posible y con el menor número de incidencias. Creo que eso se ha conseguido, la nota es de sobresaliente alto y es gracias a todos los equipos educativos de nuestra comunidad autónoma y en este caso especialmente, lógicamente, al del centro que hoy tenemos el honor de poder visitar. El 99% de los colegios han optado por la presencialidad, superando así las dudas e incertidumbres iniciales. Se espera que para el curso que empezará en septiembre lo haga el 100% de los alumnos y que con la vacunación de los chicos entre 12 a 18 años los meses transcurran con normalidad. Queda constatado el trabajo y el esfuerzo de todo el profesorado para llevar a cabo este curso. Podemos sentirnos satisfechos, puesto que los resultados académicos también han sido mejores. Un dato bastante importante es que más de 700 alumnos se presentan a las pruebas de bachiller, a los premios extraordinarios de bachiller este año, con lo cual nos enorgullece enormemente. Además han puesto fecha en esta visita al proyecto de bioclimatización de 400 centros educativos en Andalucía. En torno al 20% de los colegios e institutos que se van a reformar para mejorar el clima de las aulas empezarán este verano. Es el caso del Instituto Quinto Centenario, donde las obras estarán listas para el inicio de curso con un presupuesto de 360.000 euros. En total en Andalucía se van a destinar 140 millones de euros en la puesta a punto de las aulas para combatir las altas o bajas temperaturas que se llegan a alcanzar en los colegios andaluces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!